La vida cambia cuando empieces a enfocarte en ti Este año me enamoré de en quien me convertí Hagan las cosas bien o mal, siempre van a hablar Por eso últimamente ya me paro de importar Honestamente el bugatti ya no me impresiona Y cuando hablan de los mejores mi nombre mencionan Te fuiste y en verdad dolió, pero a ti te encojona ¿Qué más dolió que Messi si fuera de Barcelona? Ponte seguridad, cabrón, guineando el mod Yo entro pa' los premios y todo el mundo me mira Asustado en mi último concierto, vieron como José Desmayo Deberían darme un Grammy de tantos cantantes que he pegado Entonces no me comparen con ninguno de estos pelabichos A mi hija es que estas putas si les escribo, les han escrito Que cuando estoy en PR no pasa un asesinato Porque yo soy un fenómeno, no ningún pelagato Y la calle me celebra porque todos soñamos Pero a través de mi la calle grita lo logramos De mi las nuevas generaciones se influenciaron Me fui preso y medio género mi flow copiaron Subí 30 cabrones de PR Siempre saco un piso entero en to' los hoteles De unos chavos, bro, el preso pa' que apele Me la yo estoy con el chapo en esos niveles Andamos con palestinos En cada uno, en cada uno, en cada uno, en cada uno, en 7 gramos Y no se engañen con la fama y los chavos Si me ven con 30 diablos, todos esos diablos son soldados Si me ven con guabanera, todos esos carros son blindados Y si nos ven con par de dragos, todos están modificados Y hay mucha gente que me a mí me odia Salí de la probatoria Desde que estoy soltero tengo como 7 novias Esta semana estuve to' la semana con Drake Siempre es primera fila en to' los juegos de NBA Tal vez vaya pa' la visita era loco Pa' el putero con cuervo a tirarle chaval a to' estas putas Tengo los ojos rojos detrás de las gafas De los míos nadie chotea como Rafa Tengo un estrés cabrón con esta doble vida Un maleante en la calle y la cabra en la tarima Y a veces pienso que mi mente es poseída Pero me acuerdo que yo estoy bendecido y se me olvida A mí es al que escuchan vendiendo oro en el punto Le ponen mis canciones, los entierro a los difuntos Recuerda que la vida cambia en menos de un segundo Cabrón, ya no es lebrón, ahora es ante tu cumpo Ustedes saben por qué yo soy el mejor O por qué yo digo que yo soy el mejor Porque yo sé lo que es convertir Las peores pesadillas de los mejores sueños Yo sé lo que es convertir una celda en una mansión Yo sé lo que es convertir un kilo En una canción diez veces diamante Y yo sé lo que es convertir un caso federal En cien millones Este último año mi vida ha sido un sur y baja cabrón Una montaña rusa cabrona Dios obra en senderos misteriosos Porque es uno de los peores momentos de mi vida Y yo sé que acaba de ser el álbum más cabrón Que he hecho en toda mi vida Esto es pa' mis fanáticos Que yo sé que me aman Que me han hecho millonario Y yo los amo contra mi vida Que les he dedicado mi vida entera a ustedes Redacta la muerte Y yo soy el tipo de cabrón Que tú me miras a los ojos Y tú sabes que tú lo que estás mirando Es tremendo hijo de puta Yo no soy el cabrón Que tú ves ahí Lo ves en una esquina Y si te salen los cojones Matarlos Lo pueden matar Aquí la película La película no termina así aquí Nosotros ponemos las reglas Que todo el mundo odia Pero nadie se atreve a romper Que rompa las reglas Para las noticias ¡Ajá! ¡Brrr!